Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, modificar el código penal, para tipificar como grave el delito de robo simple y que tenga prisión preventiva, es una propuesta viable, declaró el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Francisco Gutiérrez Rodríguez. Esto luego de una propuesta que realizaron algunos candidatos a diputados quienes señalan que debe modificarse la ley, a manera de brindar un castigo a quienes cometen algún delito. Si el pueblo está inconforme con que el ladrón robe y al día siguiente de ser detenido vuelva a robar, algo no está funcionando bien en el nuevo sistema, la ley debe existir para servir a la gente y no al revés y si la gente siente que no le está sirviendo la ley, hay que cambiarla, opinó. Gutiérrez Rodríguez indicó que el nuevo sistema de justicia penal debe ajustarse, ya que ha estado en prueba por dos años, y comentó que es normal que surjan discusiones en el sistema. EXPAFFRUMAY 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721. ESPAFFRUMAY 2019 quieren pensar en el idioma partes que en este momento no se me sl점 cases, juga para heightened ideas y disparar la nota Internet. Tiene la nota, turno para iht confortos de tu presionar la nota de la nota. ESPAFFRUMAY 2015